Voy a arrancar Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz Llego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro Aguas calientes y su feria de San Marcos ¡Adiós paisanos! Estuvian pie en Veracruz Pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy a morelos y a guerreros, soy yo perro De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera en Reino Sal Alguien me espera en Toluca Alguien me espera en Cabo Alguien me espera en Hermosillo Alguien me espera en Tepic Alguien me espera en Huentitán Por carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera ganó el pan Soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Carpeche y Quintana Rooz Ay, hijo de eso Ahí viene Fabián, ahí viene Fabián Fabián, ahí va 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 Fabián En mi tierra mexicana Algo muy raro pasó Fabián, ahí va 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 ¿Qué pasa? Que nadie puede explicar Pongan atención señores y no vayan a temblar 25 de diciembre acababa de llover En curvas tan peligrosas todo puede suceder El camino era imposible, nada se podía ver Todo estaba tan oscuro cuando aquel trailer cayó Hasta el fondo del barranco, pero el chofer no murió Alguien le salvó la vida y aquel trailer lo sacó Inevitable la muerte, aquel trailer lo sintió Su trailer echó pedazos, allá en el fondo quedó En los últimos momentos a su padre recordó Solo sabía que su padre había sido chofer También en un accidente murió un triste amanecer En la Sierra de Trango sin poderlo conocer Cuando por fin llegó al fondo, su mente se oscureció Otro día por la mañana junto a una cruz despertó Su cuerpo no tenía heridas, el milagro sucedió Sin creerlo que miraba, ahí se puso a rezar Grabado en la cruz estaba, el nombre de su papá Es increíble que muerto, la vida le volvió a dar ¡Gracias! 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 Gracias.